Existe otra estafa en Temu que realmente es bastante peligrosa y debe de tener mucho cuidado y es que ya todos conocemos esta plataforma de color naranja la cual se llama Temu y ha hecho publicidad por todos lados y todo mundo ya conoce esta plataforma porque da regalos gratis y porque también los precios son bastante económicos en esta plataforma y pues muchas personas ya la están utilizando y se ha vuelto digamos algo bastante conocido algo bastante popular en las personas del día a día pero hay ciertas cosas detrás que pues muchas personas no saben en este canal ya he hecho algunos videos sobre Temu si no lo han visto por acá en una etiqueta se los dejo para que vayan y lo vean pero en sí hay otra estafa de la cual nadie habla hay otro problema que debes de analizar muy pero muy bien para que así no vayas a correr peligro y mucho menos pues tu información personal ya todos conocemos los casos en donde pues si la persona no lee bien la descripción del producto que está comprando pues digamos se va a llevar una mala experiencia hay personas que han pedido digamos un ejemplo una cafetera y no leen que es una cafetera o juguete y las imágenes lo hacen ver como una cafetera pues digamos real y pues si usted no lee bien la descripción pues le va a llegar una cafetera o juguete y pues vas a tener una mala experiencia lo mismo así con silla lavadoras y demás entonces debes de tener cuidado por ese lado pero a eso no me refiero a esa estafa no me refiero en sí la estafa no es en Temu sino es que las personas aprovechan de esto y porque saben que digamos esta plataforma ha estado dando regalos gratis y hay que hacer un proceso súper largo para que le den los regalos gratis si no han visto el video de regalos gratis sobre Temu por acá una etiqueta se los dejo pero me refiero a que ahora en las redes sociales principalmente en Facebook las personas malintencionadas están publicando están haciendo publicaciones en donde dice que te ofrecen un regalo gratis de Temu o van a obtener muchos regalos gratis de Temu así como ustedes están viendo en pantalla y que entren a ese link pero ese link no es el link oficial de Temu es un link estafa por decirlo de alguna manera en donde tú vas a entrar y si anotas algo pues van a robarte los datos personales a este método se llama phishing entonces es un método de hacking al cual debemos de mantener con mucho cuidado entonces si ves algún link extraño por ahí sobre Temu no entres porque puede que no sea el oficial mira bien que sea el link oficial de Temu porque pues muchas personas te mandan el link o en los comentarios de publicaciones de Temu dejan el link y pues usted piensa que es un link de referencia normal como el que estamos acostumbrados pero no es un link de phishing para robarte los datos personales entonces debes de tener cuidado en ese punto ya todos sabemos que en Temu pues hay que hacer bastantes pasos para los regalos gratis y también para realizar una compra pues uno debe mirar la puntuación del vendedor debe de mirar obviamente bien la descripción del producto y todo eso bueno ya eso lo sabemos muy bien pero si fíjate en los comentarios de las publicaciones y ustedes se van a dar de cuenta que muchos link no es como el link oficial de Temu o lo hacen parecer muy similar o hacen publicaciones y pues usted entra y anota sus datos personales y en el peor de los casos de pronto te piden anotar tu cuenta bancaria o algo así como por un porcentaje para que te envíen varios productos gratis la persona lo hace inocentemente y pues lastimosamente le hacen un método de hackeo que se llama phishing como les comentaba anteriormente y pues vas a perder tus datos personales familia es un video así súper rápido pero esto es importante que lo sepan cuando algo se hace súper viral súper popular pues obviamente las personas malintencionadas se aprovechan de esto familia quisiera escuchar tu opinión acerca de esto en los comentarios deja tu like si te gustó este video suscríbete en el botón rojo me sigues en instagram como arroba analista tech y te respondo cualquier duda que tenga familia hasta la próxima chao chao chau